Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner se encuentra sumamente preocupada, todo debido a la inseguridad que se vive en este momento en los Estados Unidos y sobre todo el ataque a la gente de color. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Kylie Jenner consternada teme por el futuro de su hija. Así como lo escuchas, el día de ayer Kylie Jenner decidió hablar sobre un tema que realmente le está preocupando y esta es la brutalidad policíaca y el racismo que en este momento se está viviendo en los Estados Unidos. Esto después de que se diera a conocer la noticia del asesinato policial del señor George Floyd el día 25 de mayo. Después de esto, varias celebridades han hablado en sus redes sociales sobre la necesidad de un cambio. Sin embargo, ha sido Kylie Jenner la que ha llevado el mensaje aún más allá. Esto debido a que su propia hija, Stormy Webster, es una persona virracial. Al respecto, ella dijo que ya no puede guardar silencio sobre todo lo que está sucediendo y utilizó su cuenta de Instagram para revelar que teme por el futuro de su hija. Kylie decidió compartir su declaración junto con una cita de Martin Luther King Jr. en la cual decía Llega un momento en que el silencio es traición. La cita apareció en una larga publicación que Kylie Jenner compartió con todos sus seguidores en donde detalló sus pensamientos y los sentimientos que tiene en este momento. Ella dijo, Después de que vi el video más devastador y completamente desgarrador que muestra el asesinato de George Floyd a principios de esta semana, no he podido sacar su rostro y sus palabras de mi mente. Nunca experimenté personalmente el dolor y el miedo que sufren muchas personas negras en todo el país todos los días. Pero sé que nadie debería tener que vivir con miedo y nadie merece una muerte como la de George Floyd y muchos otros. Hablar desde hace mucho tiempo para el resto de nosotros. Actualmente estamos lidiando con dos pandemias horribles en nuestro país y no podemos sentarnos a ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas. Temo por mi hija y por mí y espero un futuro mejor para ella. Kylie también pidió a todos sus seguidores hablar más al respecto y hacer su parte para hacer la diferencia en el mundo. Por último, ella dijo, Mi corazón se rompe por la familia y los amigos de George Floyd. No dejen que se olvide su nombre. Sigan compartiendo, sigan mirando, sigan hablando, porque es la única forma en la que podemos unirnos para ayudar a traer este cambio y conciencia tan necesarios. Por su parte, el padre de su hija, el señor Travis Scott, también ha utilizado sus redes sociales para demostrar su apoyo en contra de la injusticia racial en los Estados Unidos. Él le pidió a todos sus fans en su cuenta de Twitter que por favor no dieran la espalda al racismo. Al respecto dijo, Seamos todos parte del cambio. Actualmente, según distintos portales de noticias, aseguran que los padres de Stormi están pidiendo por un futuro mejor para su hija y están haciendo todo lo que esté en sus manos para trabajar para que así sea. ¿Tú qué opinas al respecto? Siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.